El pedazo se va a quedar la catedral ¿No? Oye, oye, ¿por qué me destrozan a mi niño? ¿Destruzan a mi niño? ¿Destrozan a mi niño si quieren? ¿Verdad? ¿No me está dando? No me está dando... Oye, me lo miro muy puteado, ¿qué tanto más puedo hacer? De alguna manera se habrá, aunque tenga físicamente siempre detenido, no sé, Sukuna le habrá regresado poder o algo así, porque lo mismo, le habrá muy puteado de última vez. Ya se entiende más lo de Lopening. Es que si están matando puras cosas de Lopening, porque están matando por ejemplo lo de Chorros, que venga el... ¿Cuál nombre? Que bonito, wey, pues no me lo hagan así, wey, es que, es que, todo, wey, ya me han ido que puedan ananami como me escucharan en la escena final, cabrón. Ojalá me equivoque, porque todo tiene pinta de que va a ver mal. Mira, wey, es que mira la transición, wey, es prácticamente donde quisiera estar con sus vocaciones, porque está tomando muy en cuenta lo del trabajo. Y donde está, cabrón, puta madre, no lo joda así, wey, ¿por qué? No, mejor. ¿Por qué no me ponen a otro wey, wey, que no fuera a Macito, puta madre, cabrón? Mira, wey. Y él quedó así, wey, con la quemadura del yo, wey, que, eh, ¿cómo quemamos nosotros, wey? O sea, el viejito ya no se como nada, tampoco de la maquina. Yo no, me voy a callar a Macito, pero es que... Ignorando con el already Habitado. Muchas gracias. Falasian. O ara misさ viajan los anhelos en esos momentos, es que... Oooooooooooo, me recuerdo mucho a Robito, wey, cuando... Está hablando con Naruto que ya... Está a punto de morir, se no puede dejar de dar, tal vez es porque estoy a punto de morir y... Pone en su vida como para focal y todo esto, así me recuerdo esto. cкивo ostia wey, este es poco cansado cita madre me fui muy cansado y trabajaste dur cierto pero que el sexismo no quedara así mismo ATOS es que si fuera otro anime wey tengo que estar en el contexto de que el FUTEISEN, que no le changes al éxito para mal a menos no le changes al éxito Y si te hacen cuándo tu matanza, creo que con nuestra cara, todo y tuve una mierda. Y caballi, ¿sigueras? Por favor. Joder, el de mi nombre es el porto. Ok. ¿Te imaginas que...? Que le pasa algo a la Nami, güey. Que el caballi se ponga a pensar porque es que... O sea, ya ven que está caminando muy lento y no sé si yo fuera... Si estuviera caminando rápido, güey. Espero que no, espero que llegue a tiempo. Es que está, está maquita ahí, güey. Está maquita ahí del perro, güey. Espérenos a estos monos. No me jodas, es que güey, era cabrón. Y es que si te toca, pues ya no, güey. No. Ok, ya corrió, pero... Güey, soy un vivente. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te muero, güey. Te muero, güey. Ah, mi igual a la que ya me hago casi. Sí, me fui de aquí porque no me gustaba cómo estaba el sistema. Y me fui por otra parte. Y por qué te fui por otra parte porque no me gustaba cómo estaba el sistema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me van a poner loco y todo y más. No, 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 no. Estoy entendiendo. Itadori-kun. Pero se lo va a decir y lo voy a entender. Luego voy a pedirlo. Ok, no, mejor, claro. Dios, buen puta madre, cabrón. No hice fue mi personaje favorito. Güey, si hago una lista de mi personaje favorito se me sale y me voy a hacer un pantrón, cabrón, puta madre. Es una manzana. A ver, como le pongo a la menina pantrón. Es un guapo esa parte de machito, güey. Lo que estoy diciendo es que... Osea, lo que quiero decir es que ese esparador se va a crear, se llamase una maldición para él, se supone que es porque al decir que dejo el resto es como una responsabilidad. para él wey y lo vamos a presionar, pero el señor pasa por qué lo que quieren hacer para demostrarte eh... creer que puede pasar a tomar el... oh puta madre que se me fue... y de aquí es así que se me ha vuelto al máximo que sabe es que se me fueron dos cosas wey en una matura que lo fue la nanny y se me fue en una matura que lo fue la nanny y se me fue en una matura ¡tasuketee! ¡ah, perro! ¡ah, perro! ¡ah, perro! ¡ah, perro! ¡ah, perro! ¡ah, perro! ¡ah! ¡ah! a ver, está no es de su revista wey como dicen en mi barrio me podrás ganar pero me percazo un minuto hace debajo y... me pidieron no barrio Estuvo curioso de ahí, ve, jejeje No, no mal, estuvo curioso porque Como que estaba muy encabalento, pero estaba moviendo muy rápido, entonces Si me entiendes Ya que pasa Ya que una trampa, wey Ay, cabrón, si me entiendo A su manera, pero ¿Es que ensay cuál es el pedo? Es como... Hasta ahora me despierto por la universidad, que las 4 y media de la mañana ¿Qué? Es como Madara contra... Oh, como Rock Lee contra Gaara, wey, que tiene mucho potencia Rock Lee tiene algo que demostrar, por ejemplo, contra el teaching final boss, wey Y Taui también, Taui, 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 Taui Tengo que hacer algo para no quedar como Sino y te ponen a rock, wey Taui, ponle a otro un poquito más débil, cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!